Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chabela Chicos Vamos a ver un nuevo episodio de Resident Evil 7 Ya saben, suscríbanse, dejenme de like, comenten bajo el video Y arriba tienen la campanita que las apreten Por favor, apretenla para que Les lleguen las notificaciones Entonces En este caso, el día de hoy vamos a Continuar con nuestros episodios La verdad que ya estamos en un proceso Donde es un poco complicado saber Que es el fin o que no es el fin Porque la verdad que Cuando Yo por lo menos Pensaba que ya había una historia Al final, no lo vía Y bueno, comprenderán de que Obviamente Te cambia toda la perspectiva de lo que puedas Ver o no Las bombas, no sé si me sirven Tanto, llave de la taquilla Esa llave Tal vez, si me venga Muy bien Pero las bombas no las veo como algo muy útil Por el momento no le he encontrado mayor utilidad A una bomba Así que no No les puedo decir que es útil o no Ok, llave de la taquilla Eso quiere decir de que Hay algo más que no hayamos visto Voy a ver acá Ya hemos revisado absolutamente todo en este piso Así que voy a subir al piso de arriba Que habían un par de cosas Que no Que no habíamos podido ver Porque estaban selladas Con estas puertas Que no se pueden abrir Ok Entonces este piso Es el piso número 3 Y tenemos Fíjense Un par de cosas Que no podemos llegar Porque obviamente Están bloqueadas Igual quiero ir guardando Porque no quiero morir Ya saben que en este juego Se graba de vez en cuando No siempre Entonces prende Tenemos tendencia A que podamos morir No podamos morir Entonces Ya entramos Fíjense El área de mantenimiento Enfermería Era el área Era el área Que tenía supuestamente El fusil Que la verdad No me acuerdo Donde va Porque ya La verdad que no me acuerdo Fíjense que se está guardando Arriba Entonces eso quiere decir Que algo va a pasar Ok Cuando se guarda De esa forma Es porque obviamente Algo va a pasar No puedo abrir Esa puerta Y no veo nada Por ese lado Ni por el otro Entonces acá ya Teniendo el mapa Lo genial de eso Es que podemos ir Un poco Cubriendo las áreas Y viendo Que hemos avanzado Que hemos avanzado Y que no Entonces ahí un monstruo Que nos vamos Palabras Música Voy a esperar a que venga, ojo. No tengo otra arma, así que... Entonces, ¿estará vivo? No. Ok, entonces, de algo sirven las bombas, no salvaron la vida. De algo sirven, sí nos salvaron la vida. Ok, pues ya tenemos eso. Que era lo que queríamos. Entonces, no teníamos como le digo, no teníamos balas y realmente nos salvaron. Hicimos explotar, aquí encontré un juguito de esos también. Bueno, fíjense acá. Genial. Esto sí es genial. Tenemos muchos jugos. Fíjense, fíjense, fíjense. ¿Cómo cambian las cosas de un momento a otro? Desde tener cero balas a tener nueve es realmente genial. Me parece que ya por lo menos acá arriba ya no hay nada, así que voy a bajar. Bueno, voy a querer grabar, de todas maneras, por un tema propio. No quiero no grabar porque, claro, si mueres vas a tener que volver a subir todo. Que está genial, está genial. O sea, realmente me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pero, igual aún lo vuelve un poco tedioso. Un poco tedioso, la verdad. Es como... Tener que estar resolviendo toda esta mierda de nuevo. O sea, toda esta mierda, no de nuevo, pero toda esta mierda. Que, entre comillas, ya deberíamos haber dado vuelta el juego, entre comillas. Porque, la verdad que... Arriba, fíjense que no hay nada. Aquí tampoco hay nada. Abajo... No hay nada. Entonces, me faltaría el primer piso, sala de recreo. No me acuerdo, en serio, no me acuerdo que... Ah, aquí está. Esfera. Pero aún me falta una pieza. Así que, bueno, voy a tener que bajar. Quiero bajar. Entonces... Aquí se había... Había un cuarto que no revisamos. Pues, prefiero enfrentarme a él. Ah, no. En realidad. Tengo dos balas. Así que, prefiero en este caso... Cambiar. Y había una puerta. O sea, esta. Lo bueno es que me quedan... Me quedan todavía dos. Aparte de este. O sea, que... Entonces, ahora tengo tres. Fíjense la cantidad de espacio que tengo. Es bastante, la verdad. Es bastante, la verdad. Guau. 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 Vamos acá. Digo guau porque fíjense el tamaño del sitio de arriba. Ya hemos revisado. Ya hemos revisado completamente. O sea, hay que seguir bajando... Al S1. Y después al... Por lo menos al S2. Por eso es que digo guau. Porque realmente es muy grande. O sea, estamos obviamente barriendo áreas. O sea, limpiando. Y tratando de que no quede nada por acá. O por estos lados. Porque ustedes saben que... A veces se nos pasan cosas. Y es algo normal, la verdad. Es algo totalmente normal. No siempre te vas a fijar en todos los lados. Y ver todo lo que hay. O sea, es difícil, la verdad. Te puedo decir. Ah, sí, yo vi todo. No. No vas a ver todo. Entonces, ahí puedo subirme. Y aquí la llave entra en conocimiento. Si no me equivoco. Ahí, o sea. La llave entra en acción. Debe entrar... Debe entrar en acción por acá. O sea... Definitivamente debe entrar en acción por acá. Porque... Esa llave nos va a abrir la puerta a bajar. O sea, eso es definitivo. Porque ya hemos revisado arriba. Entonces, no tiene sentido arriba. Entonces, por acá tiene que estar la puerta que... Que nos va a llevar hacia abajo. Entonces... Ah, no. Entiendo. Este es el fusil. Que... Necesitamos el fusil. ¿Por qué? Porque... Acuérdense que el ascensor necesita... Un fusil. Sí, el ascensor necesita un fusil. Así que voy a tener que... Ya subir. Subí, pero justito. 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 No sé si vieron cuenta, pero me agarró... Medio a medio. Medio a medio. Entonces, ahora sí ya volvió a la normalidad. Y fíjense, están todos los pisos. Absolutamente todos los pisos. Entonces, el 4 no. El 3 tampoco. El 2 tampoco. El 1 tampoco. El S1 tampoco. El S2 vendría a ser. Y... No, me equivoqué. Tengo que bajar al S2. Al S2. Que es como... Las oficinas... Y las áreas que me faltan revisar... Están en el S2. Entonces... Fíjense que ya... Tenemos... Está... Está creepy. Realmente está creepy. Pero... Tenemos que lograr esto. O sea... Y ahí viene algo. Por arriba. No sé si es la sombra, pero... La sombra... No sé si era esa. Pareciera que no. A lo macho, mero macho. Entonces, pensándolo bien. Igual las bombas sirven. En una... Circunstancia complicada. Entonces... Puedo cambiar ahora. Pareciera que tengo... Más balas. Tengo que correr. He muerto. No sé si se guardó, la verdad. Ojalá que sí. Ah, sí se guardó. Desde justo se guardó en el sitio donde morí. Hay muchas bombas. Vamos. Bueno, voy a... Voy a tener mucho cuidado. En serio. Y la música que te ponen es como creepy también. Es como... Ultra suspenso. Entonces, aquí solamente habíamos venido en el video. No habíamos venido en la vida... En la vida real. O sea, no en la vida real. Pero no habíamos venido nosotros. Sino... Habíamos venido en el video. Ya. Más o menos... Sabíamos lo que... Lo que... Pasaba. Me voy a cubrir porque... Claro, no quiero que me... No quiero que me mate, ¿no? Me sacan... Yo creo que en este caso, sinceramente, voy a usar simplemente las bombas de piso. Me salen más fácil Las bombas de piso Ok, la gasté por las puras Nada que hacer Entonces igual me han dado más balas Así que igual Buena onda Voy a usar un líquido acá Una moneda Esas cosas en serio son un desperdicio Pero uno nunca sabe que te va a tocar La verdad Son bien al azar Lo que te pueda tocar Bombas Ok Ah, y acá está el tío Entonces esta sería la última Este video va a ser un poco más corto Eh, shh Lo sé, lo sé, lo sé No voy a hacerte daño De haber podido evitarlo No te lo habría hecho ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo Ni Margaret Ni mi hijo Lucas Ni tampoco Zoe Esa niña Evelyn Lo hizo ella ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo Así lo llama ella La encontré Cerca de un contenedor en el pantano Todo cambió tras eso ¿Así que te infecta Y después te controla? No No exactamente Ella te Se entra en tu cabeza Y tu alma y No puedes luchar Estás conectado a ella y no Puedes Resistir la sed de Ya Ya no eres la misma persona Igual que mía Así que mía me envió el mensaje por Evelyn Mira La niña lo que quiere es una familia Ella es la clave ¿En qué les? Encuéntrala Y deténla Entonces al final Todo esto viene con la niña Porque él era el primero Cuando entramos a la casa Salve a mi familia Por favor Fíjense que Ahí él no es malo Ahí él es bueno No, fue infectado No te quiere Puedo hacer que te quiera No No le hagas daño Tonta Te lo he dicho No voy a dañarlo Ni te acuerdas O qué No eres mi mamá ¿Recuerdas? Pero estoy atrapado acá No tengo nada Ay, vuelvo a ser yo Fíjense O sea Mía Mía Mía, ¿cómo? Mía, ¿cómo? Fue el tiempo Tienes que salir de aquí Y encontrarla Toma Llévate esto ¿Qué? Espera Espera ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Salvarte la vida Tienes que irte Entonces me salvó a mí No voy a poder resistir mucho más No Ahora ve Y acabo con ella No Mía No Entonces vuelvo a ser yo Idan Pero ya no tengo nada nuevamente O sea Es una putada de mierda ¿Dónde coño estás? O sea Me vuelven a quitar Todo lo que junté Porque son unos hijos de perra ¿Y ahora qué? Entonces no es primera vez que pasa esto La verdad Que me quitan todo O sea Absolutamente todo Nada chicos Esto va a ser por el día de hoy La verdad Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse Dejenme like Y comenten Bajo el video Y aprieten la campanita Para que les lleguen Las notificaciones de mis videos Y los veo en un próximo episodio De Resea Nivel 7 Cuídense De Resea Nivel 7